La alcaldesa se reúne con los trabajadores del ayuntamiento. El Partido Popular comienza su legislatura cumpliendo una de las promesas electorales de la propia alcaldesa Mati Esteo. La regidora palmeña se reunía esta semana con los trabajadores del ayuntamiento de Palma del Río para trazar líneas de acción generales. Según un comunicado del ayuntamiento, el objetivo del equipo de gobierno es convertir la casa consistorial en un lugar amable, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos. Desde el gobierno de Mati Esteo brindan un ambiente laboral favorable, donde los trabajadores se sientan apreciados, motivados y puedan dar lo mejor de sí mismos. También se va a mantener una escucha activa para atender sus demandas, inquietudes y necesidades en beneficio de un mejor funcionamiento de las labores municipales y para alcanzar, junto al equipo de gobierno, grandes logros. Gracias.